El desperdicio de alimentos aumenta día tras día. Queremos prevenir el desperdicio de alimentos propiciando un cambio real de actitudes, reduciendo las presiones ambientales y contribuyendo a un modelo de producción y consumo más sostenible. El agua es un líquido indispensable para la vida. La gente no afronta con seriedad factores tan vitales en esta escasez de agua. El mal uso del agua provoca muertes y en España gastamos una media de 280 litros por persona cada día. ¿Qué podemos hacer para remediarlo? Podemos cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes o nos afeitamos. Ducharnos en vez de bañarnos. Rebar los grifos o las cisternas que gotean. Tear de la cadena del inodoro cuando sea necesario. ¡Gracias!